Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, hoy venimos con Litkila, déjame tranqui, con Kea. Sí, con Kea. ¿Qué es vos? Creo que es uno de los artistas que más me gusta. Kea. Ah. Litkila también, ojo, no quiero desmerecerlo, pero Kea, me está gustando muchísimo. Así que, nada, junto con Tiago también me está gustando mucho. Todos los más cantados me están gustando mucho. Vienen, claro, eso te iba a decir. Vienen a full y con un estilo más melódico, sí, justo te iba a decir eso. Así que bueno, vamos a ver qué anda esto. Vamos. Mientras nos pasa el tiempo, el sentimiento muerto termina. Y aunque el cien por ciento, mai lo siento si no funcionó. Cuando la vi, me tomó de surprise. Me puso todo lento, la mente en el stand-by. Déjame tranquilo, déjame tranquilo. No quiero discutir, mucho menos estar contigo. No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Esto ya no es lógico, se vuelve tan tóxico Yo quise salvarte, tu amor es tan ético Y el día estaba soleado y cambiaste el pronóstico Así que déjame tranquilo Tú te manejaste mal, y entanto a mí Ya lo voy a superar, aunque te me parezca a ti Sabes bien que nos dimos la traiga Todos los supuestos no se conectan No hicimos bien, no hicimos mal No hicimos mal, no hicimos mal Cuando la vi, me tomó de surprise Me puso todo lento La mente en esa vibe Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo No quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío No sleeping, estoy crazy Te perdí, get lucky Aunque estoy amazing No verte, fue fácil Como la mafia resulte, saqué Una vez dentro no pude salir Y ahora que yo sé todo eso me va a matar De esta mierda me te pingulé Ella me quiere detitular Pero yo la jugué Una escena que no soy tu novio Donde va a vestir de pelorio Baby no te quiero ni te odio Pero igual no te voy a pedir perdón No quiero de tu compasión No quiero de tu compasión No quiero de tu compasión Si me quieres demuéstramelo Demuéstramelo Sé mami que no miento Yo di mi cien por cien Cuando la vi me tomó de surprise Me puso todo lento La mente en stand-by Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo No quiero discutir, no hace mal estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío Déjame tranqui, déjame, déjame tranquilo Déjame tranqui, déjame, déjame, déjame tranquilo No quiero discutir, mucho mero estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío This is the B1 D-E-I-T Lips in the A1 Que hay un flex, big, big one Argentina en la casa, yeah La pinta estaando con la mente en a donde Ac connido con la mente en este video Que hay un flex, en la mano, gracias por ver el video No quiero poterte de boca, una buena to Symptomia No quiero escuchar a mi Sunday No quiero tomar un delete Army Que hay un黑, bien Perdida en el futuro Continuará Tremendo Ey, que buen video Muy bueno, boludo Todas las animaciones Pero encima todos estilos distintos Había uno que se parecía de carajo, ¿no? Sí, uno era carajo Otro era parecido a Scott Pilgrim o Steven Universe Otro era así Más retro Betty Boop Que fue usado por Ghostman Por Ghostman después Llegamos un video de animación Dale, ¿qué estilo te gusta? Todo el estilo Todo El de los muñequitos Es muy parecido a Robochicken Que hacen todos los muñequitos Está buenísimo Pero además también había Capaz de flashear Ya había tantas cosas Tipos top motion Claro El Robochicken con los muñequitos Claro Ah, y después había uno de plastilina Ese, plastilina y ocho Después Al final Esos que son como pasados Muy parecido al video ¿Te acordás? Creo que era Ja Sí, es verdad Que iban pasando todos los estilos Pero muy bueno Como va bailando Y va pasando de estilo a estilo De animación ¿Me parece a mí? O ellos no aparecen Porque los que aparecen cuando cantan Están con careta Yo creo que no Yo creo que no son ellos Yo creo que no son ellos Pero digo, no aparecen las caras Digamos Constantemente animación Careta Lo que sí El último El que pone el cosa con el pin Es Slit Por los tatuajes Nada más Ah, no me di cuenta Puede ser Sí, sí, sí Pero Impecable Tremendo Y ese estribillo El estribillo está bueno Porque es Repegadizo Repegadizo Está buenísimo Y el beat ahí atrás Me odasta Me odasta El beat es buenísimo Electrónico Ochentoso Con ese ruedito Tipo de jueguito Ah, bueno Otro Está buenísimo Es tipo Doble Dragón Viste El juego Deca del 80 De piñas Es esto Que estás justo viendo acá Bueno, yo Se llamaba así Yo me acuerdo El Doble Dragón Yo me acuerdo uno Pienso acordar a uno Que era Me acuerdo Se podía elegir cuatro Que jugaba yo Y una chica Que estaba de rojo Uno era una chica Que estaba de rojo Había uno rubio Bueno, no me acuerdo Pero fíjate Si, seguramente Es muy parecido a esto Bueno, pero Yo en tu época no existía Bueno, Scott Pilgrim También Bueno Scott Pilgrim También Tiene parte del jueguito Así que puede ser parecido a esto También puede ser Ahora El beat Buenísimo Porque toma todas estas cosas De los arcades De aquella época Y tiene un sonido Re moderno Y unos bajos Y un beat Y eso Y además Además está bueno Cómo baja Y cómo Parece Viste que parece Que va a arrancar Y no arranca Y arranca Un toque después Eso Me encanta Cuando hacen eso Cuando juegan con eso Creo que es de Big One El beat Muy bueno Impecable Yo creo que es uno También de los que más me gusta De los productores De acá de Argentina Porque Tiene unos audios De una composición Y mira Producción mezcla Y más te le gustó Big One No, impecable En general Lo que vemos es Todo lo que es la producción Audiovisual El beat Y las voces La composición del tema Y la letra Sí Y en esto La verdad que está destacando En todo Porque a veces vos tenés uno Que son Che, muy bueno el beat Muy buenas las voces Yo El tema audiovisual Zaf Está bueno Ahora Este es muy completo Lo veo visual Me encanta Todo Impresionante De otro planeta Es para verlo de vuelta Y ir buscándole detalles Todos los detalles que tienen Sí Debe estar lleno de cosas Porque encima ya Arrancó Abriendo el cómic Y que ya se movían ahí Claro Esa verdad que Dicía Creo que hace poco Sacó un cómic Y dije bueno Van a hacer algo así Y no sé Transformó en una animación Entrando a un lugar De venta de cómics De cómics Sí No, muy bueno Que estaban los Funko El Funko de Volver al futuro Sí Después Bueno Eso, todos esos detalles Hugo Curi Sí Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Y si viene así Porque sacó Este es el último disco Que salió hace poquito Y bueno Sacó un disco entero Así que espero que Sean todos los temas Sí Uff Encima Mantener el nivel Ojalá Yo creo que sí Otra cosa A este nivel Están laburando Como decías vos Muy melódico Y en una parte Se ponen a cantar Rapeando a doble tempo Sí Pero melódico Pero melódico No rapeando así En monólogo No, no, no Son unas bestias Muy bueno eso también Son unas bestias O sea Estamos re bien representados En Argentina Lo parece Muy bueno Así que nada Espero que les haya gustado Sea así Enle like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Así las avisamos Cuando subimos otro video Y comenten a ver Que les gustaría Que seamos reaccionando Así que nada Nos vemos a la próxima Éxitos Adiós 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 Adiós